Mario Dome estuvo en entrevista con Jordi, ¿no? Y entonces, entre muchas otras cosas, Mario dice que ha probado la ayahuasca en cinco ocasiones. Sí. Y que entonces dice que eso lo hace vibrar en el amor. Así lo digo, ¿eh? Tal cual. Ajá. Que eso, que cuando él termina la experiencia, que le dura más o menos cuatro horas, él siente que está vibrando completamente en el amor. Que porque ve el mundo tal cual es, ¿no? Los sentidos, él dice que los cinco sentidos se expanden y entonces puede ver la realidad tal cual. Pero que sí siente que vibra perfectamente desde el corazón. Oye, pero... Exacto, pero él, de hecho, él fue el primero de los artistas que empezó a hablar de la ayahuasca hace muchos años. Este...